Cuando planteo el hecho de que hay un sector de la sociedad que no tiene límite, está la clara y lo estamos viendo cómo se desarrolla el hacer cotidiano en la sociedad. Pasamos, dentro de lo que es la cuarentena y la pandemia, de no entender de qué se trataba esto, de empezar a interpretar que teníamos que cuidarnos comunitariamente, pero hoy estamos frente a una sociedad que se le pone un límite sanitario, un límite desde la seguridad social, donde nos dicen que es importante el hecho de que tenemos que respetar ciertas normas de organización social, que no es una imposición que no esté pensada, a todo lo contrario, las autoridades la piensan para poder ordenar y frenar esto que hoy nos encontramos con una transmisión comunitaria. Hoy la decisión depende de cada individuo, hoy la decisión depende de cada persona, ese límite que estoy planteando es un límite que lo vemos cotidianamente y que se transgrede, se organizan reuniones en casa de familia, se organizan juntadas, seguimos viendo circulación de personas que innecesariamente están dentro de la comunidad, cuando deberían estar quedándose en su casa porque tienen garantizado o un sueldo provincial o un sueldo nacional, seguimos viendo eso. Hoy el partido que tenemos que jugar tiene que ver con una decisión de cada individuo, de cada sujeto de cómo cuidarse. Ya no podemos echarle la culpa al Estado o no podemos echar la culpa a ciertas situaciones de política pública que no se desarrollaron. Eso ya está, el Estado ya hizo su parte, el Estado sigue garantizando políticas públicas, hoy el sujeto tiene que hacerse cargo de lo que le toca como individuo para poder pensar esta pandemia. Desde lo psicológico, ¿se encuentra algún fundamento para esto? ¿Hay algún justificativo para esta transgresión constante de las normas? Yo siempre tomo una autora que me ha gustado mucho, una psicoanalista inglesa, Melanie Klein. Ella planteó en uno de sus escritos, su mundo adulto y sus raíces en infancia, que la infancia es el pilar fundamental para desarrollar nuestra vida adulta. Si nosotros hemos sido niños sin límites, que no hemos podido aceptar o no, sea la situación que hayamos vivido, familiar, de abandono o no, muchas veces encontramos muchos niños que creemos que le hacemos bien no enseñándoles a que vivir en sociedad o insertarse en el jardín de infantes, por ejemplo, implica un ordenamiento y un límite específico, ese niño se va criando o va creciendo en un contexto donde claramente en su vida adulta le va a ser muy difícil entender que es un límite. Gracias. 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 Gracias.